Este es el consejo que te dan las runas para estas navidades. Tienes que escoger entre angelita, ojo de buey o jade. Para aquellos que habéis elegido el angelita, las runas nos auguran una conexión muy bonita cielo-tierra, por tanto tendremos mucha paz estas fechas. Para aquellos que habéis elegido el ojo de buey, las runas nos están aconsejando que no hagamos caso de la intuición, ya que podría fallarnos en algunos casos. Para aquellos que habéis elegido el jade, las runas nos dicen que vayamos con cuidado con ciertas cosas que podrían bloquearnos e intentar cortar nuestra energía. Muchas gracias y deseo que tengáis unas felices fiestas. ¡Gracias! ¡Gracias!